Morir es el final al que todos nos enfrentamos. ¿O no es así? Pregúntale al nórdico que tengas más cerca lo que opina del final de la vida, y muy probablemente te contará una historia terrorífica, cargada de sangre, huesos y vísceras, de actos valerosos y de lamentos desgarradores. Si dejamos a un lado esa carnicería, puede que haya más en la muerte de lo que cree el típico nórdico. Nuevas pruebas muestran que hay vida más allá del campo de batalla, donde un valiente nórdico puede vivir para siempre, ingerir agua miel y participar en competiciones de fuerza y habilidad. Pero para poder entender completamente la posibilidad de la vida después de la muerte de un nórdico, antes hay que reexaminar las leyendas que rodean al más maravilloso retiro del guerrero, Sodengard. Según los antiguos escritos y las tradiciones orales de los nórdicos, que se remontan a las postrimerías de la era merética, existe un lugar tan magnífico, tan honorable, que la entrada está oculta a la vista. Se llama Sodengard, y fue construido por el dios Shor en honor de los nórdicos que han probado su temple en la batalla. Dentro de este salón del valor, el tiempo tal como lo conocemos no tiene sentido. Los conceptos de vida y muerte se quedan a la puerta, y los que están dentro existen en una especie de euforia autocontenida, libre de dolor, sufrimiento, o la peor aflicción que puede sufrir un nórdico, el aburrimiento. Pero lo bien escondida que está la entrada a Sodengard, ha sido motivo de grandes discusiones académicas. Y hay aquellos que creen que el gran salón de Shor es solo un mito, puesto que no hay ningún testimonio real de nórdicos que hayan experimentado las maravillas de Sodengard, y que hayan vuelto para contarlo. Aunque esto, no le ha impedido a nadie seguir buscándolo. Algunos nórdicos se pasan la vida entera buscando la misteriosa entrada secreta a Sodengard. La mayoría vuelven a casa tristes y desalentados, con el corazón acongojado por la derrota. Jamás conocerán el placer de una jarra de aguamiel que nunca queda vacía, ni de un torneo de lucha libre sin final. ¿Qué tiene que ver? preguntarán algunos la entrada a Sodengard con la muerte. Todo, según una serie de antiguos pergaminos recientemente descubiertos en el desván de un nórdico fallecido en su casa de Cirodil. Lo que al principio parecía una serie de cartas de amor, resultó ser la correspondencia entre Felga Cuatro Dedos, algún tipo de medium, y el fantasma de un guerrero nórdico llamado Rolf el Grande. Según los pergaminos, Rolf se pasó toda la vida buscando sin éxito la entrada a Sodengard. Cuando regresó por fin a su aldea en Skyrim, fue asaltado por una banda de gigantes. Rolf luchó con valor, pero no tardó en perder la vida. Y los gigantes procedieron a pasarse la cabeza unos a otros como si fuera una pelota. Increíblemente, todo esto fue presenciado por Rolf, en forma fantasmal mientras se alejaba de la escena, elevándose hacia los cielos, donde finalmente llegó al magnífico salón de Sodengard. Rolf no podía creer su buena fortuna, ni tampoco su idiotez por no haberse dado cuenta de la verdad muchos años antes, pues la muerte era la entrada a Sodengard. Así se lo dijo el mismísimo Shore, que saludó a Rolf el Grande como a un hermano, y le entregó personalmente una pierna de cordero asado y la mano de una atractiva moza, junto con el resto de su cuerpo, claro. Sobengard, según le explicó Shore, es accesible para cualquier nórdico que muera luchando con valor en un combate honorable. Es hora de que los nórdicos conozcan la verdad. La vida eterna puede ser suya, sin tener que malgastar toda su vida mortal detrás de algo completamente inalcanzable. Al final, todos los nórdicos valientes pueden entrar en Sobengard. El desmembramiento, la decapitación o la evisceración son un precio muy pequeño a cambio de la oportunidad de pasar una eternidad en el maravilloso Salón de Shore. Amén. 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 Amén.